La plática de esta noche Hoy nos proponemos Investigar sistemas Que nos permitan experimentar Eso que está más allá del cuerpo físico Eso que pertenece A otras dimensiones De la naturaleza Y del cosmos Bueno, ante todo es necesario Que los hermanos Pongan mucha atención Hace unos cuantos años Acaeció en Roma Un caso insólito Una monja Caía constantemente En trances Medionímicos o hipnóticos Entonces asumía ciertas actitudes Podríamos decir Inmodestas O tal vez Dijéramos Obscenas Se confesó Con el señor cura Y le relató la cuestión Lo que pasaba era que Ella Conservaba un retrato De un novio Que había temido Le bastaba ver el retrato Para caer en esos trances Tan extraños Hipnotizados Durante tales trances Estaba pues en la actitud De una mujer Estaba En la cópula Química Metafísica El cura Se interesó Por el tal retrato Y le dijo Que se lo Trajese Ella Naturalmente Obedeció Días después El señor cura Tenía en sus manos Aquella foto No era una foto Como las actuales Pues en aquella época La fotografía En sí misma No existía Más bien era Un retrato Pintado a mano Por algún Retratista Bien sabemos Que en aquellas épocas Que la fotografía No existía Los artistas Se le solían Pintar retratos De personas O hacer retratos De personas En forma realmente Maravillosa Más al examinar Aquel retrato Se pudo evidenciar Claramente Que tenía un marco Bastante interesante Un marco lleno De piedras No diría Preciosas Sino Más bien Piedras De adorno Piedras Falsas O Fantasías Pero Que en todo caso Eran brillantes Le bastaba a ella Ver tales Piedras Brillantísimas Para caer De hecho En trance Hipnótico Y hasta Medio Mímico El cura Le experimentó Con ella Y el resultado Siempre fue el mismo Consultó A otra Autoridad Más eminente En estas cuestiones Y se hicieron Distintos Experimentos Con otros Sujetos Fue entonces Cuando la Hipnología Tomó Gran fuerza Por doquiera Surgieron Sujetos Impresionables Pasivos Que fueron Sometidos A sueño Hipnótico Mediante Piedras Brillantes Se hacían Mirar Fijamente Las piedras Brillantes Se hacían Pases Sobre La cabeza Cuerpo Del paciente Y este Entraba En sueño Profundo Se puso De moda Entonces La curación Por medio Del hipnotismo Todo esto Todo esto Acaecía En plena Edad Media Cuando ardían Las hogueras De la Inquisición Por todas Partes Así que La hipnología Que hoy se estudia En la facultad De medicina Pues no es Cosa nueva Ni la Aplicación Del hipnotismo A La cuestión Médica Tampoco Es una Novedad Ya se ensayó En ese sentido En aquella época No está de mal Decir Y tales ensayos Resultaban En el fondo Peligrosos Porque El santo Fisio Estaba muy Activo Pero Hasta los mismos Clérigos Que habían interesado Por el caso De la monja Se propagó Entonces Por toda Europa La cuestión De la Hipnología Que bien pronto Se sucedió Por el Medionismo Y afines Toda clase De experimentos Psíquicos Se suscitaron A raíz De la cuestión Esa Fue entonces Cuando Surgieron Las más Variadas Escuelas Mucho más Tarde Aparecieron En escena Ya Después De algún Tiempo Personajes Como Richard y Charcot César Lombroso Camilo Flamarion Etcétera Eso fue Más tarde Ya Del tiempo En cuanto A Experimentos Los hubo Notables Pero Mucho más Tarde Como Resultado De aquellas De aquellas Inquietudes Medievales No está De más Recordar Por ejemplo Los experimentos Con el Sapia Paladino De Nápoles Esa mujer Despertó Inquietudes En toda Europa En presencia De ella Por ejemplo Una mesa Se levantaba En el aire Violando La ley De gravedad Claro Vinieron Sabios A Nápoles De toda Europa Iban Ellos Con el propósito Decían De Desenmascarar El fraude Gentes Escépticas Por naturaleza Por naturaleza Materialistas Aquellos Científicos Empezaron Por examinar El organismo Físico De un Sapia Paladino Se examinó La orina La sangre Etcétera Etcétera Para los Experimentos Se utilizó Un laboratorio Muy bien Equipado A Eusapia Paladino Se le sentó En una silla Fija En el suelo Debilamente Asegurada De lado Y lado Había un par De postes De tierra Se le encadenó Como para que No pudiera Hacer ningún Truco Se le envolvió El cuerpo Con alambre Celéctrico Hasta los Dedos De las manos Estaban Conectados Con alambre Celéctrico Aquel Movimentito Por insignificante Que fuese Era suficiente Como para que Sonara un timbre Así que Ella estaba Prácticamente Controlada Sin embargo Después de las Correspondientes Sesiones Digo yo Después de Caer ella En trance Hipnótico Se sucedieron Fenómenos Extraordinarios Ciertamente Una mesa Levitó En el aire Se tomaron Fotografías Se pudo Verificar Que no había Ningún Truco Los científicos Se convencieron Hasta la Saciedad De tal Hecho Y no les quedó Más remedio Que rendirse Ante la Evidencia Una bandolina Que había En el suelo Fue levantada Por manos Invisibles En presencia De todo Y de ella Salieron Melodías De favo Un aparato De música Que estaba Metido Dentro De una Caja De acero Herméticamente Cerrada Y Debidamente Cargada Con electricidad A alta Tensión Resonó Deliciosamente Tocada Por manos Invisibles La madre De Bottasi Un gran Científico Que había Muerto Hacía Muchos años Hizo su Aparición En pleno Laboratorio La fotografiaba Avanzó Hasta donde Estaba su Hijo Y le Abrazó Llamándolo Con El Apodo Calitativo De Fabrizia Y diciendo Hijo Bien Etcétera Todo eso Fue Formidable Y no cabía Truco Ahí Se tomaron Moldes En yeso De manos De rostro Etcétera Básculas O balanzas Simplemente Controladas Se movieron Por sí Mismo Y marcaron Determinados Pesos Específicos Manos Que podían Pasar Sobre Pedazos Fosforescentes De papel Capas De fosforescentes Y eran visibles Porque para el experimento Se apagaban ciertas luces Se dejaban Y permanecía Todo controlado Cualquier Sospecha De truco Era suficiente Para que se encendiera Un poco No cabían trucos Después de todo Los científicos Esos Regresaron A sus países De origen Perfectamente Convencidos Su escepticismo Quedó Destrozado Reducido A polvareda Cósmica Fueron Formidables Tales Experimentos ¿Y qué diremos De los experimentos De William Croft En California En esa casa Donde En una casa De mil mil Acadecieron Fenómenos Insólitos Comenzó a llover Piedras Sin motivo Algún Dentro del interior De la casa Lo curioso Que las piedras Salían por una ventana Y entraban por otra Movimientos extraños Que no se correspondían En modo alguno A las leyes De la física Mesas Que se levantaban En el aire Sirias Que iban Y venían flotando En la atmósfera Cosas Extraordinarias Fue entonces Cuando a William Croft Aquel que descubriera La materia Radiante Aquel que la presentara En sus famosos Tubos de cristal Le tocara También Experimentar Él notó Que todos Esos fenómenos Se sucedían En presencia De dos señoritas De la casa Las dos señoritas Fox Arregló Fue entonces También un laboratorio Invitó a todos Los científicos Del mundo Estudiar el fenómeno Y comenzaron Los experimentos Estas señoritas Eran metidas Dentro de una cámara Debidamente encadenadas Para asegurarse De que no iban Hacer ningún Truco Y luego Venían Los fenómenos Se materializó Entonces Katia King Una mujer Muerta Hacía muchísimos Años Se hizo Visible Y tangible En pleno Laboratorio Y estuvo Materializándose Durante tres años Seguidos Las señoritas Fox En tanto Caían en estado De tránsito Se nos ha dicho Que Para esas Materializaciones Había que Utilizar La fuerza vital De esas señoritas Cierto fue que Se condensaba Aquella aparición Ante todos Los científicos Se tomaron Fotografías Por cantidades Tres años Seguidos De materialización De Katia King A los tres años Se despidió De todos Los científicos Dijo Ya he cumplido Mi misión Aquí en el mundo Físico Les he demostrado Que Los difuntos Continuamos viviendo En los mundos Superiores A eso He venido Y mi misión Está cumplido Se despidió De todos Entre el aire En el sollozo Cámaras de fotografía Fueron registrando Los procesos De desmaterialización De aquella difunta Todavía Les dejó Materializado Un bucle De cabello Como recuerdo Sabios Vinieron Repito De toda Europa Y crédulos Todos En un Cienso Sin embargo Tuvieron que Convencerse Porque Hechos Son hechos Y ante los hechos Tenemos Tenemos que Rendernos Después De aquellos Experimentos De catequio Quedó Demostrado Físicamente La realidad Del más Allá ¿Y qué diremos De aquel Medio Enjume Francés Que en estado De trance Flotaba En la atmósfera Que flotando En la atmósfera Sentado Sobre una silla Salió Por una ventana Y entró Por otra En un alto Pillo Que metía El rostro Entre carbones Y encendidos Y no se quemaba Etcétera Fueron Fenómenos De orden Popular ¿Cómo negarlo? Cuando los científicos Los comprobaron Sin embargo Es obvio Que Esas comprobaciones De tipo Psíquico Experimental Tampoco llevaron A nadie A la iluminación Nadie Se transformó Con eso Lo único Que se consiguió Fue demostrar La realidad Pues De las dimensiones Superiores De la naturaleza Y del cosmos Nadie Se transformó Con eso Toda esa serie De sucesos Medionímicos Todos esos Experimentos De tipo Psíquico Se hicieron Populares Y como secuencia O corolario Parecieron Escuelas De tipo Pseudo esotérico Pseudo ocultista Medio Medionímicas Medio Espiritistas Medio Medio Esoteristas De todo un poco Que se Popularizaron No voy a Pronunciarme Contra ninguna Escuela Porque no ese Es el objetivo De esta Plática Únicamente Quiero decirles Que tales Escuelas De tipo Semiesotérico Y semiespiritista Abundaron Como secuencia O corolario De tantísimos De tantísimas Investigaciones De tipo Psíquico Mas esas Escuelas Tampoco Poseyeron Una auténtica Tradición Esoterica No fueron Escuelas Que permitieran La transformación Del ser humano Dichas Escuelas Poseyeron Una abundante Biblioteca Y Muchísimos Erudites Pero no Condujeron A nadie A la Transformación A la Autorealización Íntima Del ser Parecía un Tipo De gentes Muy curiosas Priorizadoras En un Ciento Por ciento Las hemos Denominado Personalidades Calquianas Así las Hemos llamado Debido a que Son gentes De esta época De Cali Yunda Se distinguen Por su erudición No poseen Realmente Autorealización Íntima Ni Esoterismo Auténtico Son Gentes Que Tienen Dogmas Uno De ellos Por ejemplo Es aquel De la Evolución Surgió En el fondo De escuelitas Como las De Alain Carter León Deris Etc Si leemos Nosotros A fondo A Carter En su libro Que titula El libro De los espíritus Veremos Allí El dogma De la Evolución Parece Que también Influyó Muchísimo Darwin Con su teoría De la Evolución Y transformación De las Especies Que influyó En forma Muy decidida Sobre todas Esas Escuelas Cali Alcá 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 Apareció Una jerga Muy curiosa De eruditos Sin Autorealización Sin Conocimiento Ninguno De la Sabiduría De la Serpiente Sin Capacidades Para investigar Fuera del Cuerpo Físico En forma Positiva Y Consciente Sin Experiencia Práctica Sobre Alquimia Sin Experiencia Directa Sobre Cábala Verdadera Sin Conocimiento Real De la Anatomía Oculta Del Hombre Etc Esa Curiosa Jerga Pareció Echar raíces Por todas Partes Y se Multiplicó En forma Evidente Por todo El Mundo Ahora Tienen Distintos Nombres No No se Veo Precisamente Quien Vaya Publicar Los Nombres De Todas Esas Espeitas Que Cada Cual Es Libre De Pensar Como Quiera Y De modo Alguno Me Propongo Atacar A Otras Organizaciones Así Les diría A ustedes Que se Basan En Fundamentos Falsos Cuando Uno No Conoce La Sabiduría De La Serpiente Cuando Uno No Es Un Verdadero Alquimista De Laboratorio Cuando Uno No Es Capaz De Operar Prácticamente Con La Alquimia Y De Moverse En Cualquier Sefirote Cuando Uno Es Es Esclavo Del Dogma De La Evolución Y Está Lleno De Infinitos Temores De Prejuicios Obviamente Marcha Por El Camino Del Error El Dogma De La Evolución Por Ejemplo Es Completamente Falso No Tiene Basamentos Sólidos Sobre Los Cuales Poder Sostenerse Dice Que Uno Va Evolucionando En Cada Reencarnación Poco A Poco Hasta Que Llega El Momento En Que Se Libera Después De Millones De Sistemas Cuando Alguien Ha Tomado En Serio Tal Teoría No Se Preocupa Realmente Por Trabajar Sobre Sí Mismo Porque Se Dice A Sí Mismo Pues Algún Día Llegaré Si No Llego Ahora Llegaré Dentro De Un Millón De Vidas En Esas Condiciones Pierde El Tiempo Y Al Fin Lo Sorprende El Hecho De Que Se Agota Su Ciclo De Existencias Y No Le Queda Más Remedio Que Ingresar En Involución Sumergida De Los Mundos Infiernos Ha Perdido Su Tiempo Tal Escuelas Entre Otras Infundieron A Las Gentes Temor Sobre El Kundalini Es Peligroso Que Eso Si Se Despide El Kundalini Por Otro Lado Se Despiertan Las Terribles Pasiones Que Se Vuelve Loco Entonces ¿Para qué Hablan La Gente Del Kundalini Mejor Sería Que No Lo Citaran A Luego Decir Que Es Peligroso Mejor No Le Diga Nada Primero Le Hablan Bellezas Sobre La Kundalini Que Abre Todos Los Chakras Que Desarrolla Todos Los Poderes Que Lo Conduce A Uno A La Iluminación Etc Y Después Le Salen Con Que Es Peligroso Que Mejor No Se Meta En Esas Condiciones Se Va Al Pracaso Primero Le Dicen Una Cosa Y Luego Le Dicen Otra Dicen Que No Despierte El Kundalini Porque Es peligroso Entonces ¿Para Que Se Lo Menciona Si Es Pelignoso Esas Son Las Jérgas En Que Viven Actualmente Los Cero Esoteristas Y Cero Ocultistas Gravísimo Es Evolución Obviamente Existe No Negamos Esa Ley Pero Al lado De La Ley De La Evolución Existe Otra Por Contrapunto Por Oposición Existe La De La Evolución Estas Son Leyes Meramente Mecánicas Que Tienen Que Ver Con La Autorealización Ítima Del Ser Hay Evolución En El Grano Que Germina En El Tallo Que Crece En El Árbol Que Ha Echado Ramas Y Frutos Hay Hay Evolución En La Planta Que Se Marchita Que Crece Y Al fin Se Convierte En Un Montón De Leños Hay Evolución En La Criatura Que Se Gesta Dentro Del Vientre Materno En El Niño Que Nace Que Se Desarrolla En El Adolescente En El Joven Que Lucha Por La Existencia En El Hombre Maduro Y Fuerte Etc Pero Hay Involución También En El Anciano En El Hombre Que Cada Día Envejece Más Y Más Y Que Al Fin Entra En Estado De Decrepitud Y Muere Procesos Meramente Naturales No Negamos De Modo Alguno La Existencia De Estar Todos Méticos En Lo Que No Estamos De Acuerdo Es En Atribuir A Las Mismas Principios Y Conceptos Completamente Equivocados Toda Esta Jerga De Tipo Dogmática Toda Esta Sapiencia Teórica Teórica De 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 Las Distintas Escuelas Del Pseudo Ocultismo Y Pseudo Esoterismo Barato Surgieron En Realidad Como Secuencia O Corolario De Todo Ese Psiquismo Anterior Espiritismo Medionismo Mesas Parlantes Subjetos Subjetos En Trance Etc Entonces Esa Jerga No Tiene Realmente Fundamento Sobre No Tiene Sistema De Investigación Superior Porque En Modo Alguno Me parece Correcto Que querramos Nosotros Basar Nuestros Experimentos Exclusivamente En Sujetos Pasivos Medionimicos Se ven Tantos Errores En El Psiquismo Barato Me parece Que los Hombres Serios En Modo Alguno Deberían Ocuparse De Esa Clase Dijéramos De Fenómenos Tan Ignorantes Como cita Diré Algo Muy Interesante A poco Tiempo En Un Lumisial De La Hermana República De Venezuela Cierta Mujer De Tipo Medionimico Cayó En Estado De Trance Una Dama Que Todavía No Había Disuelto El Ego Que Por Lo Tanto En Modo Alguno Estaba Estaba Preparada Para Recibir Desideratos Cósmicos O Mensajes Trascendentales Del Ser Pero lo Curioso Es que Ya estando Medionimico Le dio Por Ser Sabia Llamó A fulano De tal Y le Dijo Tú Has Recibido La Primera Iniciencia Yo Estero Tú Tienes La Cuarta Tú Sultano La Quinta Total Que Todos Los Hermanitos De Ser Inicial Resultaron Majatos Curos Hierofantes Ahí No Había Ninguno Chiquito Todos Eran Gran Datos Hermanitos Recién Llegados Ya Eran Hierofantes Afortunadamente Se Es Lumicial Se Cerró Gracias A Dios Porque Habían Caído En Un Estado De Locura Insoportable De Cuando En Cuando Se Dan Esos Casos En Los Lumiciales De Algún Cíquico Cargado De Joy Subjetivo En Un Ciento Por Ciento Se Cae En Trance Y Ya Se Nos Vuelve Sabio Todo Esto Nos Está Indicando Mis Estimables Hermanos Que No Es El Psiquismo Barato Ni El Medivinismo Ni Los Estados Incoherentes E Impreciso De Una Mente Desordenada Lo Que Puede Llevarnos A Nosotros Realmente A La Iluminación Obviamente No Existe También La Yoga No Quiero Pronunciarme Contra La Yoga Pero Si Señalaré Algunos Peritos Los Hatha Yogis Por ejemplo Creen Que Únicamente A Base De Puras Posturas Yogicas Es Posible La Autorealización Íntima Del Ser Ese Concepto Está Equivocado Tampoco Quiero Irme Al Otro Extremo Y Decir Que Algunos Alguna Gimnasia Hatha Yogina Sea Inútil Hay ciertas Gimnasias Hatha Yoginas Que Pueden Ser Útiles Para La Salud Para El Cuerpo Físico Pero En Modo Uno Podrían Conducirnos A La Liberación Final Se Trata De Buscar El Camino Sucede Que La Humanidad Vive Metida En Un Laberinto Sin Salidero Por Ninguna Paz Pero Conclusión Que Ahora Vayamos Hacia Los Invalancias En el Tíbet Hay Multitud De Anacoretas Que Se Encierran En Cavernas De Por Vida Sus Gurujis Les Han Enseñado Diversas Técnicas De La Meditación Algunos Se Han Convertido En Atletas Otros Creen Ya Estar Liberados Etc Hay Hay Quienes Se Alimentan Puras Portigas Hierbas Que Encuentran Alrededor De Su Caverna Queriendo Así Convertirse En Dioses Cada Cual Es Libre De Pensar Como Quiera Pero A mi Me Gusta Aclarar Viste No Nejamos Que Algunos De Esos Anacoretas Han Conseguido Hacerse Verdaderos Atletas De La Meditación En Ese Estado De Extras Suele Suceder Que La Esencia Del Yogin Se Desembotel Se Escape Del Ego Y En Ausencia Del Ego La Esencia Puede Sumergirse Entre El Vacío Iluminado Así Hay Ausencia De Hombres Y De Dios Pero Se Escuchen Las Palabras Del Eterno Sumergidos Tales Santos En Meditación Profunda Experimentan Eso Que No Es Del Tiempo Eso Es La Verdad El Más Pasado El Éxtasis El Cham Atletas Retornan Otra Vez Como El Genio Díaz Ladino A La Botella Se Meten Entre El Ego Para Continuar Los Esperitenos Un Día De Esos Tantos Puede Que Se Escapen En Un Mahá Samadí Se Desencarna La Esencia Está Acostumbrada Ya Por Disciplina Es Capaz Salirse Del Ego Entonces Procederá Así Con La Muerte Del Físico Y Es Esencia Podrá Inclusive Hasta Viajar A Los Planetas Del Cristo Planetas Que Giran Alrededor De Nuestro Sistema Solar Como Giran Los Planetas Físicos Así Gozarán De Un Samadí Delicioso Sucede Que En Los Planetas Del Cristo Existe Otra Naturaleza Muy Distinta A La Nuestra Así Como La Naturaleza Nuestra La Del Mundo Físico Está Sometida A Los Procesos De Nacimiento Crecimiento Desarrollo Y Muerte La Naturaleza De Los Planetas Del Cristo Que Giran Alrededor Del Sol Es Diferente Esa Naturaleza Esa Naturaleza Es Inmutable Eterna No Está Sometida A Campos Ni A Muerte Por Lo Tanto Quienes Viven En Los Planetas Del Cristo Son Feliz Gozan En Su Interior Pues De Los Esplendores Del Cristo Íntimo Y Viven En Un Éxtasis Permanente Así Estos Yogines Desembotellados Gozarán Por un Tiempo De La Felicidad De Los Planetas Del Cristo Podrán Flotar En El Ambiente Circundante Mas Con Asombro Tales Yogines Verán Que No Son Habitantes De Esos Mundo Se Les Admite De Visita Pero Que Realmente No Tienen Derecho A Existir Allí Tan Tremendas Realidades Les Lleva A Comprender Que Aún Están Incomplexos Que No Están Liberados Como Lo Supurían Antes De Morir Y Con Dolor Regresan Nuevamente Como El Genio De La Lámpara De Aladino A La Botella Es decir A Le Roo Así Hoy muchos Que En el Oriente En el Tíbet Se Consideraban Santos E Iluminados Que Desencarnaron Mahas Mahas Mahasamadí Que El Pueblo Veneró Como Adiós Viven Ahora En el Mundo Occidental Convertidos En Personas Pulgares Comunes Y Corrientes De Manera Pues Que Si uno No Aniquila El Ego No Logra La Liberación Final Esa es La Cruda Realidad De Los Hechos Aunque Practique Muchos Ejercicios Yódicos Aunque Se Encierren Cavernas Aislado Del Mundo Alimentándose Con Yerbas Por ahí Silvestres Etc Si No Destruye El No Se Libera Bien Se Ha Hablado Mucho En Las Escuelas De Tipo Se Un Exoterismo Y Se Un Sobre La Constitución Septenaria Del Hombre Todas Esas Escuelas De Estas Escuelas Calquieras Que Diríamos Tienen Abundante Biblioteca Hay Obras Donde Se Menciona Claramente Los Siete Cuerpos Del Hombre Y Donde Se Afirma En Forma En Fática Que Toda Criatura Humana Tiene Ya Los Siete Cuerpos De Acuerdo Con Eso Todos Ya Son Maestros Pero A que Se Deben Esos Erróneos Pues A Erróneas Interpretaciones Sobre La Cultura Oriental Si Hubieran Interpretado Mejor Las Cosas No Estarín No Habrían Metido La Pata Como La Han Metido La Realidad De Verdad El Ser Humano El Humanoide Intelectual Para Hablar Más Claro Únicamente Posee El Cuerpo Planetario ¿Qué Se Entiende Por Cuerpo Planetario? El Cuerpo Físico También Tiene Ese Vehículo Su Asiento Vital Orgánico Ese Asiento Vital Es Lo Que Llamarían Los Indostanes El Ingan Sarirá Es decir El Cuerpo Vital Pero Cuerpo Vital Y Cuerpo Físico Son Lo Mismo Son Un Solo Cuerpo Porque Llamado Cuerpo Vital O Doble Térico Para Usar Esta Vez Los Términos De Las Gentes De Esta Edad Calquiana No Es Más Que La Parte Superior Del Cuerpo Físico Esto Es El Cuerpo Físico Es Tetradimensional Tiene Cuatro Dimensiones Cuarta Vertical Está Formada Por El Cuerpo Vital O Lingan Sarirá Pero Dejando a un lado Esta Cuestión Del Cuerpo Planetario Con Su Asiento Vital Orgánico Es Lo Que Tiene El Humanoide Lo Único Que En Realidad Tiene Adentro Es Un Montón De Diáfora Sea Un Poco Duro Decir Esto Pero Es La Verdad Aquellos Que Hayan Destruido El Ego Que Por Lo Tanto Gocen De La Verdadera Conciencia Despierta Podrán Verificar Por Sí Mismos Lo Que Estoy En Estos Instantes Afirmando Hay 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 Digno Sí En Humanoide No Lo Negamos La Esencia O El Budata Como Dicen Los Orientales Hablando A la Luz Del Seno Del Char Esa Esencia Está Desgraciadamente Enfrascada Entre Los Diversos Elementos Inhumanos Que En Nuestro Interior Cargar De Manera Que Esos Elementos Inhumanos Son En Realidad De Verdad Un Montón De Diablos Los Demonios Rojos De Sed Como Dice Como Se Dijera En El Alto Y Bajo Egipto Y Hablando En El Lenguaje Tibetano Diríamos Esos Elementos Inhumanos Son Los Agregados Sí Vivas Personificaciones Inhumanas De Nuestros Defectos De Tipo Psicológico Eso Es Pues Lo Que Tiene El Ser Humano El Humanoide Pero En Qué Quedamos Sobre Los Cuerpos Astral De Que Nos Hablaban En Las Escuelas De Tipo Esotérico Y Cero Ocultista Quedamos Sobre El Famoso Humanas Inferior Y Mana Superior Es decir Sobre El Cuerpo Mental Y Sobre El Cuerpo De La Voluntad Consciente O Causal No Esos Cuerpos No Los Tiene El Humanoide Pero Entonces ¿Por qué Esas Escuelas Afirman Que Si Los Tienen Por 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 Pésima interpretación de las De las enseñanzas Orientales Mal 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 Interpretadas Fueron Difundidas En el Mundo Occidental Y Condujeron a la Gente Al Error Los Cuerpos Astral Mental Y Causal Hay que Fabricarlos Eso es Obvio ¿Cómo Se Fabrican Esos Cuerpos Si uno No Tiene Nociones De Alquimia ¿Cómo Haría Para Fabricarlo? Ante Todo Hay que Ser Alquimista Hay que Estudiar La Alquimia La Alquimia Y Los Alquimistas Agitaron Toda La Edad Media Los Alquimistas Medievales Pudieron Salvarse Gracias A que Decían Estaban Buscando La Fórmula Para Hacer Oro Que Su Anhelo Era Ayudar Al Rey Al Gobierno En Cada Nación Así De Esa Forma Y De Ese Modo Escaparon De La Hoguera Se Les Llamaba También Los Sopladores En Casa De Los Alquimistas Nunca Faltaba Todo Un Laboratorio Ahí Se Veían Un Enormes Fuelles De Esos Antigos Para Estar Soplando El Fuego Se Veían Crisoles Se Veían Enormes Hoyas Chimeneas Etc 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 Todos Los Utilizios Propios De Laboratorios Cuando Alguien Visitaba La Casa Sabía Que Se Encontraba En Presencia De Alquimista Algunos Hasta Podían Fabricar Jabones También Como Para Disimular La Cosa Pero Por Lo Común Todos Esos Artefactos Y Tirencillos Del Laboratorio No Eran Más Que El Símbolo Viviente Del Cuerpo De Doctrina Se Había Tomado La Alquimia De Egipto La Trajeron A Europa Los Árabes Y La Aceptaron Muchísimos Monjes Medievados Eminentes Maestros Septes Ahí Tenemos Para Citar Algunos Personajes Alabate Tritemur Un Monje Benedictino Alquimista Fue El Maestro Nada Menos Que Paracelso Otro Gran Médico Y Alquimista Que Logró La Transmutación Del Plomo En Oro Y Que También Consiguió La Piedra Filosofal Y El 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 Paracelso Aún Vive Todavía Personalmente Yo Le Conozco Quienes Crean Que Paracelso Murió Están Muy Equivocados Y En Cuanto Al Doctor Juan Fa Médico Encantador Y Mago Que Viajara En Su Caballo Desde Praga Hasta Varsovia Que Sofrara A Todo El Mundo En Aquella Época Transmutó El Plomo En Or Y Aún Existe El Único Que Si No Logró Mayores Triunfos De Los Tres Discípulos Del Abate Tectem Fue Cornelio Agripo Este Hombre Cometió El Error De Ponerse A Teorizar Se Pasó Su Vida Razonando Sacando Silogismos Prosilogismos Metido Dentro Del Círculo Vicioso Del Razonamiento Cuando Quiso Hacer La Gran Obra Ya Estaba Muy Viejo No Pudo Murió Le Sorprendió La Muerte Luchando Por Disolver El Yo Queriendo Tomar Posesión De Sí Sigo Pero No Llegó Fracasó Mediante La Alquimia Sabe Uno Aprende Uno A fabricar El Mercurio De Los Abos Con El Que Puede Fabricar Los Cuerpos Existenciales Superiores Del Ser Indubitablemente Transformando El Exio Jejari Es decir El Esperma Sagrado Se Elabora El Mercurio De Los Sabios Indubitablemente Tal Tal Materia Venerable Tiene que Pasar Por Algunos Procesos De Purificación Antes De Ser Útil Esa Materia Venerable Esa Agua Misteriosa Pasará Por Las Operaciones Anitmétricas De Suma Resta Multiplicación División De Principios Antes De Ser Útil Es Obvio Que En Principio Tal Materia Venerable Resultado Como Ya Dije De Las Transmutaciones Del Esperma Es Negra Mas Si Se Logra Refinar El Sacramento De La Iglesia De Roma Roma A la Inversa Se Lee Amor Entonces Se Vuelve Se Vuelven Esas Aguas Blancas Y Si Se Continúa Con El Proceso De Refinamiento Sexual Al Fin Las Aguas Blancas Se Tornan Amarillas Al Llegar A Estas Alturas El Azufre Es Liberado De Sus Prisiones O Centros Magnéticos Ubicados En Los Infiernos Atómicos Del Hombre El Azufre Es El Fuego Y Es Liberado Este Se Mezcla Entonces Con El Mercurio Y Así Obtenemos El Mercurio Azufrado Que Asciende Por El Canal Medular Espinal Tal Cerebro El Excedente De Tal Mercurio Después De Saturar Las Células Orgánicas Viene A Cristalizar En Dentro De Nuestro Cuerpo En La Forma Extraordinaria Y Maravillosa Del Vehículo Astral O Sideral Quien Posee Un Cuerpo Astral Sabe Que Lo Quiere Porque Puede Andar Con Él Puede Flotar En El Espacio Con Él Puede Transportarse A Otros Mundos Con El Mismo Etc Es Una Es 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 Una Vez Que Uno Se En En Posesión De Un Cuerpo Puede Darse El Lujo De Crear Para Su Uso Particular Un Cuerpo Mental Este Viene A ser El Resultado También De Las Condensaciones Del Mercurio Cuando El Mercurio Condensa En La Forma Del Cuerpo De La Mente Nos Transforma Alguien Que Posee Un Cuerpo Mental Puede Absorberse La Sabiduría De La Naturaleza Tiene Acceso A Todos Los Templos De Hermes Cristo El Tres Veces Grande Dios Libre De Todo Cuando Uno Ya Ha Logrado Tal Éxito Está Preparado Para Fabricar El Cuerpo De La Voluntad Consciente Este También Viene Acristalizado Con Las Condensaciones Del Mercurio De Los Sabios Así que Alguien Que Tenga Los Cuerpos Físico Astral Mental Y Causal De Hecho Puede Recibir Los Principios Étnicos Búdicos O Anímicos Que Lo Convierten En Hombre Real Esto Quiere Decir Que Antes De Ese Instante No Se Es Hombre Antes De Ese Momento Uno No Es Más Que Un Animal Intelectual Un Profesor De Medicina En El Distrito Federal Decía Que Estos Seres Humanos Que Así Se Llaman No Son Más Que Mamíferos Racionales Decir Mamíferos Racionales O Mamíferos Intelectuales Pues Es Lo Mismo Hagamos Pues Una Plena Diferenciación Entre Lo Que Son Los Mamíferos Intelectuales Y Lo Que Es El Hombre Solo Quien Posee Es Vehículos Es Hombre Ahora Bien Una Cosa Es Ser Hombre Real Y Otra Cosa Es Tener Capacidades Para Ser Un Investigador Competente De La Vida En Los Mundos Superiores Un Hombre Puede Ser Hombre En El Sentido Más Completo De La Palabra Y Sin Embargo No Ser Un Investigador Competente De La Vida En Los Mundos Superiores Para Hacerlo Tiene Que Eliminar El Ego No Es Por Medio Del Medionismo Como Se Va A Obtener Datos Exactos Sobre La Vida En Los Mundos Superiores Sobre Los Misterios De Ultratumba No No Con Sujetos En Estado De Gnosis Como Podemos Nosotros Tener Algunas Referencias Sobre El Más Allá No Quien Quiera Verdad Convertirse En Un Iluminado Un Hombre Consciente En Un Investigador De Verdad En Los Mundos Superiores Tiene Que Destruir El El Ego Es decir Pasar Por La Aniquilación Budista Que Tanto Martiriza Que Tanto Molesta De Verdad A Los Fanáticos De Las Escuelas Pseudo Esoteristas Y Pseudo Budistas Mas Si Uno No Pasa Por La Gran Aniquilación Si Uno No Logra Dejar De Existir Aquí En Los Mundos Internos Como Ego Jamás Tendrá Tampoco La Lucidez Verdadera La Objetividad Exacta Como Para Poder En Verdad Ser Un Investigador Serio E Idóneo De La Vida En Los Mundos Superiores Un Sujeto En Estado De Hipnosis Subjetivo Hablará Del Más Más Allá Dirá Que Fulano De Tal Es Un Mahalma Citará Muchas Cosas Absurdas Porque No Tiene Objetividad Es En Realidad De Verdad Una Esencia Embotellada Entre El Ego Para Para Ser Investigador Idóneo Se Necesita Que El Ego Sea Aniquilador Si El Ego Pasa Por La Se Reduce A Polva A Red Acóstica La Conciencia El Ser Queda Completamente Libre Una Esencia Una Conciencia Libre Es Una Conciencia Iluminada Una Conciencia Que Podrá Directamente Experimentar Lo Real Una Conciencia Verdaderamente Emancipada Idónea Para La Investigación Solo Una Conciencia Así Podrá Informarnos Sobre Las Vidas Anteriores Sobre Los Mundos Inefables Sobre El Karma La Ley Sobre Las Leyes De Evolución Involución Sobre Los Mundos Infiernos Etc Pero Que Alguien Con Ego Quiere Informarnos Sobre Todo Eso No Más No No Porque No Es No Tiene Una Conciencia Libre No Tiene Una Conciencia Resplandeciente Es Una Conciencia Todavía Enfrascada Tapada Metida Entre Distintos Receptáculos De Materia Obviamente No Posee La Idoneidad Indispensable Para La Investigación Así Mis Queridos Amigos Nosotros Nos Proponemos En Esta Institución Darles A Ustedes Las Enseñanzas Exactas Que Les Permita Pasar Por La Gran Aniquilación Para Que Se Conviertan En Verdaderos Investigadores Competentes De La Vida En Los Mundos Superior Quienes Son Los Que Le Han Dicho A La Humanidad Que Todos Poseen Los Siete Cuerpos Y Trazan Esquemas Sobre Eso Individuos Que No Han Destruido El Ego Entonces ¿Con qué Derecho Lo Hacen Por Qué Lo Hacen Esa Forma Conducen A Otros Al Error Pero Abundan Desgraciadamente Los Seutos Apientes Las Personalidades Calpianas Por Todas Partes Esto Es Una Especie De Veneno Que Se Propaga En Todas Las Direcciones Del Punto Conocer También A Fondo La Sabiduría De La Serpiente ¿Cómo Podría Alguien Convertirse En Maestro De Una Escuela Si No Conoce La Sabiduría De La Serpiente Si No Conoce La Sabiduría De La Serpiente Vive En Tineo Y No Logra La Liberación Ejemplo Sostienen Sostienen Falsamente Las Escuelas De Tipo Pseudoesotérico Y Pseudojulista En Todas Sus Jergas Inútiles Que Cuando El Kundalini Puede Despertar En Cualquier Momento Que A Través De La Meditación O Con Las Prácticas Del Pranayama O Por Imposición De Manos Del Gurú Etc Cosa Falsa Pero Falsísima Porque El Kundalini No Despierta De Esa Manera ¿Quiénes Hablan Así? Los que No Han Estudiado Los Tantras Tibetanos Es Que No Han Investigado Jamás Los Tesoros De Anahuas Es Bueno Saber Tienen Los Códices Que Nos Han Quedado Aquellos Que Lograron Salvarse Después Del Vandalismo Ese De Los Cachupines Entre Líneas Está Escondida La Sabiduría De La Serpiente Téngase En Cuenta Que La Grande No Chitán Fue Serpentina Así Pues Nosotros Los Mexicanos Tenemos Tenemos Una Tradición Serpentina Esa Esa Cruda Realidad De Los Hechos Hay Quienes Dicen Que En la India Es Tesoros Extraordinarios No lo Negamos Pero En la India Secreta Sin embargo Aquí En México Se habla Más Claro En Yucatán Por ejemplo Encontré En un Templo Una Gran Serpiente De Piedra La Actitud De Tragarse A Un Hombre Que Lo Tenía Pues Entre Sus Pau Si Leen Ustedes Cuidadosamente El Chalambalán De Chumayel Podrán Evidenciar Por Sí Mismos La La Cruda Realidad Que Necesitamos Ser Tragados Por La Serpiente Así Pues No Bastaría Despertar El Kundalini Hay Necesidad De Ser Tragados Por La Serpiente Si Es Que Queremos Gozar De Los Poderes De La Serpiente Y No Es Con Simple Imposición De Manos O Con Pranayama Como Va A Despertar La Culebra No Señores Fierta Con Los Principios Tántricos De Los Teltinos Con Las Enseñanzas Secretas De Anáhuac Con El Esotorismo Crístico De La Pistichopía Con El Gran Secreto De Los Misterios De Leus Con El Artificio De Los Alquimistas Medievades La Clave Es Muy Sencilla Conexión De Lingan Yone Sin Ejaculación Jamás De Leens Seminus Durante Toda La Vida Es Obvio Que Si No Se Llega Jamás Al Orgasmo Ese Fisiológico Señalado Por La Medicina Cual Es Pasco Y así Se Dice En El Barón En Otro Sentido Si Se Evita Derramar El Vaso De Hermes Tris Begist Es Es Esperma Sagrado Esas Secreciones Sexuales Se Transmuta En Energía Y Esa Energía Es El Mercurio De Los Sabios Los Patios Empedrados De Los Antiguos Habitantes De La Grande Noche Titral Hombres Y Mujeres Permanecían Durante Meses Enteros Amándolo Y Trabajando En La Forja De Los Íclopes Para Despertar La Serpiente Ígnea De Nuestros Mágicos Poderes Pero Repito No Bastaría Levantar La Serpiente Ígnea Por El Canal Medular Espinal Como Piensan Muchos Yogines Quien Quiera Gozar De Los Poderes De La Culebra De La Serpiente Tendrá Que Ser Tragado Por La Serpiente Pero La Serpiente No Come Inmundicia No No Traga Nada Inmundo Pero La Serpiente Se Traga Un Hombre Es Porque Este Ya Eliminado Hasta La Última Partícula Tragado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!